¡Suscríbete al canal! El fracaso de su último libro y la crítica sobre su contenido machista ha desatado numerosos rumores, entre ellos incluso el de su estado mental. La semana pasada, en el backstage del telemaratón organizado por George Clooney en favor de él, Bradley y Jennifer Aniston charlaron animadamente sin tener que esconderse. Hola, Ana. ¿Puedo pasar? Vaya. ¿Lo estás viendo? Sí. Lo siento muchísimo. Me siento fatal de decir esas cosas sobre ti. No te preocupes. Tú solo eres una presentadora. Las noticias no las escribes tú. Supongo que será duro para tú también. Ahora bien. Bien. Siempre ha estado muy cerca de ese problema. ¿Significa esto que el autor podría ser... Lo siento también. Sí. Tú sabes que lo más importante para mí es mi carrera. Nunca te he engañado, ¿verdad? Bueno, pues aún no he cumplido los 30 años. Y creo que mi carrera acabó. No digas eso. Déjame terminar. Antes de que esto se ponga peor, quiero darte las gracias. Siempre has sido mi fuente de inspiración. Y todos los éxitos te los debatí. Entonces, tu fracaso también me lo debes a mí, ¿no? Sí. Sí, es verdad. No se te escapa una. Por eso he pensado que quizá deba cambiar de aires. No sé. Busco una inspiración a otro lado. ¿Quieres que lo dejemos? No. No voy por ahí. Sería demasiado fácil. Si lo dejásemos, seguramente seguiría pensando en ti. No me concentraría y no sería libre. Pensaba más bien en otra cosa. ¿En qué? Es curioso que aún no te hayas dado cuenta. Quema un poco, ¿verdad? No dura, la niña, ¿verdad? No dura, la niña, ¿verdad? No dura. Hola señor, si soy yo otra vez. Sí, quería decirle que está todo solucionado. Le dije que podía confiar en mí.